Es el mejor ejemplo de lo que pudo haber sido y no fue. Tal vez no lo conozcas y es probable que no te suene ni su nombre. Esta es una de esas historias que duelen solo de escucharlas, porque una vez la conoces te imaginas que podría haber pasado realmente si esa persona no hubiera tomado tan malas decisiones. Solo imagínate de cobrar un millón de euros a tratar de sobrevivir con tan solo 500 euros al mes y encima tener que luchar con el hecho de saber que lo tuviste en tus manos, que lo tenías hecho y ver como el jugador que dejabas en el banquillo es ahora un top 5 del mundo. Algo muy duro que le ha tocado vivir a nuestro protagonista. Hoy en Historias de Venom conoceremos a David Janswick, el futbolista que fue mucho mejor que Robert Lewandowski. Es inevitable pensar en Robert Lewandowski cuando hablamos de fútbol polaco y es que no es extraño para nadie que Robert se haya convertido en una de las caras oficiales que mejor representan al deporte en Polonia. Pero, ¿sabías que hubo una época en la que Robert Lewandowski estaba en el segundo lugar? Realmente cuesta creerlo. Era el año 2005 y dos jóvenes delanteros se unían a las filas del Legia de Varsovia como las apuestas de un club que estaba perdiendo toda esperanza tras cuatro temporadas de sequía en su palmarés. Ambos firmaron un dúo imparable que levantó las ilusiones del conjunto legionario y un año después empezarían a tomar caminos muy diferentes. Janswick destacó y acabó la temporada con seis goles y una asistencia en diez partidos jugados. Eso lo convirtió en el favorito de los entrenadores. Su talento y su proyección eran increíbles, tanto que el club estaba seguro de que tenía una estrella entre sus manos. Los directivos del Legia optaron por darle prioridad al futuro de David, por lo que condenaron a Robert con la medalla de Siga participando en la tercera división del fútbol polaco. Pero Janswick ya había llamado la atención de varios clubes de élite en Europa, entre ellos el Chelsea, donde había hecho las pruebas con un éxito rotundo y estuvo a una firma de mudarse allí. José Mourinho, el entrenador del club inglés entre 2004 y 2008, le había dicho al delantero polaco con seguridad que te quiero y te vas a quedar en el Chelsea. Sin embargo, David se vio en la obligación de regresar a Polonia por un motivo inusual. Ellos me querían, me habían ofrecido un contrato, pero en Polonia entonces sucedió algo que para nosotros fue una tragedia, y es que murió el papa Juan Pablo II. Yo tenía 17 años y en esa época era muy religioso. Me vi muy solo, joven, y sentí la necesidad de volver a casa. El mismo día que se despedía, Roman Abramovich le insistió en que lo pensara mejor y le dio una invitación formal para el dentro de 15 días, con el fin de que volviera a hacer las pruebas físicas y firmara el contrato. El Chelsea le estaba rogando. Realmente deseaba con todas sus fuerzas que el joven polaco retornara y se uniera a sus filas, pero la invitación no fue correspondida y David jamás regresó. Y así fue como acabó jugando en las filas del Legia de Varsovia por delante de Robert Lewandowski. Del actual jugador del Barça te dejó medio las tarjetas, pero David marcaba muchos goles y jugó muchos minutos en primera división. David Janswick es el mayor talento que hemos tenido en la historia del club, aseguró Lujan Birchi, la mayor leyenda del club legionario, en una entrevista. En la temporada 2005-2006, David fue clave para el éxito total del Legia, quien se hizo campeón de la máxima categoría masculina del sistema de ligas en Polonia, además de la principal competición a nivel de clubes del país, y se convirtió en una celebridad nacional y en un ejemplo para los más jóvenes. Su influencia llegó hasta el punto de convertirse en el rostro principal de una campaña para la prevención de alcohol dirigida hacia los adolescentes, pero la vida volvió a ser de las suyas. Con la selección de su país natal, también comenzó a destacar, pues llegó a marcar 17 goles en las categorías sub-18 y sub-19 y al mismo tiempo disputó el Mundial Sub-20 en Canadá por el año 2007, en donde le acabó marcando un tanto a Argentina. Durante ese glorioso torneo, que fácilmente pudo ser el mejor mundial juvenil de la historia, Janswick formó parte del equipo ideal junto a Sergio Agüero, Luis Suárez, Edison Cavani, Juan Mata, Ángel Di María y muchísimos más. En ese momento, sentía que era el mejor jugador del mundo, confesó David. Ese fue el punto en el que tocó la cima y llegó a brillar en todo su esplendor. Pero como dijo Isaac Newton, todo lo que sube, tiene que bajar. Y su declive no pudo haber sido peor. Muchos clubes europeos de élite habían tratado de ficharlo con los años, aunque jamás se logró concretar nada. Como lo sucedido con el Chelsea, la historia se repitió luego en el Liverpool, que también estaba deseando ficharlo. Así como con el Arsenal, en donde el mismísimo Arsene Wigner, lo había invitado a conocer las instalaciones antes de que firmara por el legio de Varsovia. La agenda se le había atestado con llamadas, visitas y negociaciones. Incluso desde el Sporting de Lisboa, se volvían locos por el delantero polaco. En el 2006, el Tottenham también estuvo a punto de ficharlo, pero el Legia no le terminaban de convencer las ofertas. Por otro lado, el Atlético de Madrid fue el club que hizo la apuesta más alta, ofreciendo 3,5 millones de euros por el jugador. Aunque esa oferta también quedó en nada. Como nada, sería este canal si no te suscribes y le das like al vídeo. Es gratis para ti, pero a mí me ayudas muchísimo. Y ante tanta indecisión y la búsqueda únicamente de una mejor oferta económica, apareció el CSKA de Moscú y le hizo la mejor oferta que había recibido hasta el momento. 4,2 millones de euros y convirtieron a Janssik en el traspaso más caro de la historia de un jugador que salía de la Liga Polaca. Su representante confesó que esa movida fue astuta porque... David iba a ganar el doble de sueldo medio que gana un jugador de la Bundesliga en Alemania. Aparecieron con la oferta pronto porque dijeron que tenían miedo de que metiera dos goles contra Argentina y que apareciera un equipo más grande como el Inter de Milán y se lo quitara de las manos. Y para esto, también es importante entender que el equipo ruso venía de ganar el triplete gracias a sus dos delanteros estrella, Joe Alves y Wagner Love. Lo que le establecía una clara competencia para David, quien debía esforzarse mucho para adaptarse al equipo. Pero las cosas no saldrían como el jugador esperaba. Nada más llegar, Janssik se rompió la mano y quedó fuera del equipo durante varios meses hasta que se logró recuperar completamente. Cuando al fin regresó, se topó con la terrible noticia de que otro delantero le había quitado el sitio y que él iba a ser el jugador suplente. Estaba lejos de casa, viviendo en un país en el que no terminaba de encajar, sintiéndose solo y desesperado por minutos que nunca llegaban, no tenía sitio en el CSK y aparte de esto, el club ya no estaba dando la talla ni en Liga ni en Champions. Apenas había disputado partidos de Copa y en una de esas actuaciones anotó el gol que le dio el único título de la temporada al club. Fue un penalti decisivo en la final ante el Amkart Perm, el mismo que tiró sin una gota de nerviosismo a pesar de no haber jugado casi nada en toda la temporada. Aún así, no logró ganarse la confianza de los entrenadores y eso cada vez lo deprimía más. De esta manera, poco a poco fue cayendo en una profunda adicción al árbol, un camino sin retorno que inevitablemente comenzó a afectar su concentración en gran medida, además de su peso y su condición física. Apenas salía de algún entrenamiento, su instinto inmediato era ir a una tienda, comprar botellas de chica o de whisky, encerrarse en su casa y beber hasta no poder más. Pese a ello, seguía avanzando relativamente bien en cuanto a su carrera futbolística. Pudo cambiar de ambiente cuando fichó como cidido en el locker en de Bélgica, en donde marcó 14 goles en 31 partidos, y una liga en donde un joven Romero Lukaku ya estaba destacando como goleador. Sin embargo, en ese momento el problema de alcoholismo ya se había salido de control, y peleaba constantemente con sus entrenadores y no era capaz de dar su máximo rendimiento en el terreno de juego. Las sesiones terminaron y el CSK no lo quería, era un alco y el club ya se había dado cuenta, y fue en ese momento donde se acentuaron todos sus problemas. Una prueba en la liga de Qatar y dos sesiones nuevas, una en Polonia y otra en Ucrania, fueron las últimas aventuras del delantero bajo el contrato del equipo ruso. De hecho, desde el 2011 hasta el 2013, año que culminaba su contrato, Dewi ni siquiera pisó Moscú, pese a que todavía seguía siendo parte del club legalmente. Ese fue el punto de inflexión para el CSK, que le quería tener de todo menos cerca. Habían creído que realmente explotaría como jugador, pero terminaron decepcionados y arrepentidos. Después de más de un año en completa incertidumbre, Jancic volvió a entrenar con el equipo reserva del Legia de Basovia, y cuando estaba a punto de obtener un contrato con el primer equipo, tuvo una dura recaída que lo dejó en una clínica por unos días. Aunque eso todavía no es lo peor. Pronto, Pliaski Wyze, de la máxima división de Polonia, le dio una única oportunidad. No obstante, jugó tan solo tres partidos de liga y un par de copas, todos saliendo desde el banquillo y no impresionó a nadie, pues su rendimiento ya no estaba para jugar en primera división. Una noche en la que se pasó de la raya, Dewi terminó en un coma etílico. Enseguida fue ingresado en una clínica y su cuadro se complicó aún más. Fui al hospital y morí cinco veces durante la noche. Esas fueron sus palabras. Al recobrar el conocimiento, el joven entró en un estado de frenesí violento, conocido como brote psicótico. Gritaba en tres diferentes idiomas mientras rompía todo en la habitación y se arrancaba a las vías. Dewi se había convertido en un peligro para sí mismo y para los que estaban a su alrededor. Estuvo internado diez días en los que tuvo que luchar por su vida. Y al salir, lo primero que hizo fue ir a una tienda y comprarse una botella de vodka. El agujero había ganado la batalla y el gran Jansic no volvió a ser el mismo. En 2016 tuvo que regresar a casa y volver a empezar de cero. El club en el que se había formado de pequeño y le había vendido al Legia por 6.000 euros, le abrió las puertas al hijo pródigo con la esperanza de que tuviera una última oportunidad de redimirse. Sin embargo, no fue así. Sin club y sin más alternativas, Jansic se decidió a cambiar su vida. Paso a paso y llegó a escribir su autobiografía que logró ver la luz en el 2018. Allí confiesa que el alcohol destruyó mi vida. Si pudiera cambiar algo, sería no ir al CSK. Yo odiaba beber, pero allí estaba solo. No tenía nadie, no estaba jugando y no tenía otra cosa que hacer que comprar vodka, que además lo vendían en todos lados. No es que saliera de fiesta y bebiera, es que compraba y me iba a mi apartamento a beber en pijama. Además, él revela que lo que quería realmente era ir a jugar a España. Tenía ofertas del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Betis, pero el Legia prefirió venderme al CSK. Pienso cada día, si habiendo ido a España, hoy mi vida podría ser diferente. Quizás, en vez de contar en mis memorias cómo lucho contra el vodka, estaría contando qué bonito fue ser campeón de la Europa League. Después de su libro, siguió intentando volver al fútbol de muchas maneras. Y a pesar de haber tenido algunas oportunidades, Dewey continuó teniendo recaídas que le han arrebatado todo. Desde su mujer, sus hijas, su dinero, su futuro, todo. Incluso el año pasado hay constancia de varios vídeos en los que se han encontrado al exfutbolista totalmente borracho. Además, en un reportaje confesó que admira mucho a Robert Lewandowski cuando lo ve en la pantalla, pero que al mismo tiempo siente mucha pena porque no puede evitar pensar que pudo haber sido él. En sus propias palabras, si tuviera millo del pasado delante, le diría, toma decisiones como Robert Lewandowski y no como David Jancic. Brutal. ¿Conocías esta dura historia? ¿Qué te ha parecido la vida del delantero polaco? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!